Hay un elemento concreto, es los rebotes, rebotes ofensivos, 3 para el equipo local, 2 para la visita y 12 rebotes defensivos para la visita, 15 para Peñarol. En este momento entró Diego Maradona en escala del Superdomo. Y se me faltaba algo a nosotros, era esto, tener la posibilidad de ver de cerca al maestro, al mejor, más allá de todo. Para mí en lo deportivo sigue siendo el número uno del mundo y de la historia del fútbol valga las comparaciones. Y esto realmente es lo que es el broche de oro para este espectáculo aquí en el Superdomo, por lo que representa el show de Peñarol Atenas por el público. Y bueno, ahora Diego que está aquí en el Superdomo que va a presenciar este segundo tiempo. Realmente espectacular, lo brinda Mar del Plata y el básquet está engalardonado esta noche aquí con la presencia del más grande del fútbol mundial de estos últimos tiempos. Y bueno, todavía ni lo pudimos ver porque lo rodearon a rabiar. Bueno, el comentario de quien les habla, a veces se puede marcar con un frente par, que significa poner dos muchachitos en la bocha y uno abajo. Acá lo hicieron al revés, lo hicieron uno arribita y dos abajo. Más la ayuda que tenían o hacían los que estaban tomando hombres, tanto sea Ricciotti como Bernardini. Entonces, se hacía difícil pasar la protaguala. Cuando llegó, hizo daño. Pero, así todo, Atenas tuvo mucha inteligencia para poder controlar las cosas por debajo del nivel habitual de Peñarol para lo que significa habitualmente el rendimiento colectivo de Peñarol. Y por primera vez pasa al frente en la segunda parte. No sé, Maradona quedó apretado en el reclamo. Para mí no fue cuarta de la fuente, sexta de Peñarol. ¿Qué representa para vos tener la camiseta de Magic Johnson? Una alegría enorme. Sinceramente, creo que el sueño del pibe no, pero ahora tengo otra mayor alegría porque Maradona me prometió ir a ver que para mí no hay como Maradona y así que eso es lo máximo.